¡Ya estamos bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Seguimos! ¡Vaya! ¡Voy si se lo puede hacer para ustedes! ¡Voy si se topa ese! ¡Abrazo! ¡Voy tres! ¡Dale! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay no! A mi me da miedo! ¡Voy! ¡Abrazo! ¡Tenga tu basurita! ¡Y a ustedes vengáis a la sala de espera! ¡Vamos con Emanuel y Nelson! ¡Vamos con Emanuel y Nelson! ¡Vamos con Emanuel y Nelson! ¡Cierren los ojos! ¡Mi amor! ¡Ema, cierre los ojos! ¡Cierre los ojos! ¿Cuántos dedos te vas a quitar? ¡Uno! ¡Cierre los ojos! ¡Cierre los ojos! ¡Cierre los ojos! ¡Vamos a Emanuel y Nelson여 no la imaginá a meter arriba! ¡Uno! ¡Euggáda la cuenta de otros! ¡Dioонов! 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 ¡Pobrecito! ¡Ella lo quieren hacer! ¡Pero con las cuajas! ¡Cierre los ojos! ¡Dioонов! 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 ¡Uno! ¡Dioонов! 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 ¡DioON Nos vemos! ¿Otra vez? No es plátano. Uno, dos, tres. ¿Y por qué era la verdad? Ahora se veía, abran los ojos. Me asustó. Tiene la fuerza de Emma. Me asustó. Vamos a ver, señor. Vaya, pues. ¿Esta se la espera? Ajá. Darnie y Jason. Señor, señor. Señor, voy a orinar. Cierra los ojos. Ay, ay, ya sé. Es mejor que vaya a orinar porque yo aquí le va a sacar. Aquí le va a sacar los pipíes. Yo voy a ir a orinar. Ah, no, no, venga usted. ¿Usted le toca? Sí. Vale, va. Cierra los ojos. Sienta la vejiga que está cerca, mira. Sienta la vejiga. ¿La ayuda la va a quitar? No. Cierra los ojos. No, cierra los ojos sin trampa. Sí, darling. Cierra los ojos. Uno, dos, tres. No. Darling, no. Jason tampoco. Va. Sienta la vejiga. Dos, tres. No, darling. No, no. Sí, mira, lo vas a golpear. No. Uno, dos, tres. Bueno, ahora sí. Hoy sí, agárrala, por. Agárrala y hoy se sepáis y no me lo dio. Ay, no. Ay, Dios mío. Sí, mira. ¿Otra vez? Ay, en el suelo. Acupado. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya la fue. Ay, no. No, espera. Bueno, si me hace alguna y dice yo no puedo, entonces me sale. Puedo, puedo, puedo. Yo espero. Ponganla bien en la vejiga. Espérate, la vamos a poner aquí. Vaya. Únenle. Únenle, pues. Únenle. Vamos, 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 vamos. 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 Ya me duele. ¿Está bien yuca eso? No se puede. ¿Yuca? ¿Qué? Pero sí se puede explotar porque lo explotaron. Ya llevan reto ya. Ya, reto ya. Espera. Reto. Reto, ¿y? ¿Cómo me falta? Emerson. Emerson. Ay, va a quitar todos esos colegios. No me lo dejé. ¿Te lo aseguro? Después voy yo con otro. No, después van a... No, porque hay una reunión que es la primera que lo lleve. Vamos a hacer así, cabalitos, así como estaba Saúl y yo. A ver, viéndose. Hacer bien un poquito más. Ahí, cabal. Me salió. Vaya, va. No, no, no. Un poquito más. Ahí. Uno. Ya no, todo fue. Ah, tramposo. Uno, dos, tres. Sí. Uno, dos, tres. No, no, Jesús. Uno, dos, tres. Ah. Abrazado. 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 No, dale vuelta. Hasta tapada, tiene los oídos, Ama. Dale, duro. Roja, impusión de los tontos. No, le pago un chelito. Roja, lo dojo. Dale, dale, dale. Está fuerte, está fuerte. Dale, duro. No, ya lleva el reto No, ya lleva el reto No, ya lleva el reto No quiere que vas a lo de comer el reto No, pues, vengan Ah, huele, ¿qué fue eso? Palo Dele, dele Dele No, no Ay, no No, no, no Si, señor Si, es que pueden componerla como ustedes quieran Papá, vila Ah, mi nervio me da Reto Ay, no Si Señor, señor, vamos a hacer los últimos Va, uno No importa Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dejen sin con todo Ahí está la rica, Nancy Uno, dos, tres Ay, no Y la pasas, pues, para que la sienten Si Uno, dos, tres Uno, dos, tres Papá, con todo Uno, dos, tres Vamos, acá lo voy a dejar, pues, dale, pues, ya Uno, dos, tres Padre, si tengo Revientenlo Revientenlo los dos Y la carita de Emanuel Que Ay, no Si, es flaco Si, la llave Eso Ahora va La Claudia Ay, mire, no me alcanza mi mano Apúrale O si no, mire, apúrale Apúrale Apúrale, pues, dale, ya Ah, ya me acordé que no, Joaquín, no se puede Y papá Vaya Tiene, pues Uno, dos, tres Casi, cierre los ojos, no se atrapó Si, no, cierrelo Uno, dos, tres Mucha 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 Ay, Dios Tenemos a la Nayeli, mucha Si Es mucho chiquito Sí Es que no creo que ojo le haya caído la panza, lo cual, que haya rebotado, que haya caído este, Ale Quiero ver, quiero ver, quiero ver No Después lo voy a hacer Mirá Ay, cabal está, cabal está, cabal está, cabal está, donde está Chuy y, 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 denme la vejiga Y Julio Después lo voy a hacer con la Claudia, vamos a ver si voy a rebotar en la panza de ella, así como Ale Y ahí se la Nayeli Sí Quítate Uno Qué pasó loco, security Tres Dos Tres Pero, Pachu Agarren la, porja, agárren la, porja Una, dos, tres Dos ¡Aqueja! ¡Arrénganla! ¡Vamos, vamos! ¡Está muy dura! Me da nervio ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Esperate, vire! ¡No se va a le hacer trampa, Jojo! ¡Dale, dale, Kwaki! a mí me da nervio esto la basura no va pues todos perdieron porque tiene el juez y la laura porque no están complicando mucho no entonces y los retos de los que perdieron pasada que hermosa el caballo voy a pensar entonces lo de los retos de los huevos de los ganadores de cual juego de cual juego yo gané ahí ah no yo no perdí, perdí yo perdiste? si es que yo quiero reír ganó o perdió gané yo Ana me toca grabar ay yo no porque yo no ah y quienes son los ganadores pues nosotros nosotros yo van pues los ganadores vayanse para allá a pensarlo los huevitos ganadores tienen huevitos ganadores tienen huevitos ganadores tienen huevitos no se venísse Meliso yo gané niño no siempre que vengo aquí con los niños dale va no hombre muy fácil muy fácil muy fácil no otro el primero que se viente la vejiga es el ganador no muy fácil el primero que se viente la vejiga es el ganador no no pues entonces hay veja y como una hoja de mango ajá muy muy fácil no muy fácil una hoja de limón si ahí está el palo es muy fácil no no es fácil ¿puedo contarlo? dos es muy fácil pero que den vuelta en la calle por la calle por la calle no 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 pero va a ser pero va a ser que va a ser que se nos que se nos ¿Vos la traen? ¿Vos la traen? ¿Vos la traen? ¿Vos la traen? ¿Está bien? Laura, voy a contar otra cosa. ¿Es fea? Es fea, señor. Es algo amarguita. Sin atirar la traen. ¿Vas a esa vulva o a esa vulva? ¿Vas a esa vulva? Todas iguales. ¿Vas a esa vulva o a esa vulva? No hombre, vos todas iguales. La limpia. Que rica esta brisa. Que rica esta brisa. Para bañarse. Que rica esta brisa. Que rica esta brisa. Que rica esta brisa. No, mira ahí. No seré este rayito. Tenéis que hacer otro rayito. Miren de ahí. Los dos. Dos de... Dos de uno. Y después paja la vuelta. Ajá. Casi, mira ahí se ve... Dame a... Dame a... Dame a... Dame a... Dame. Ya tenemos el reto. ¡Ay, yo ya sé! ¡Hoja de... ¡No! 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 ¡No sé, pues! Una hoja y después van a ir a la vuelta y a la cancha. Dos. Dos vueltas. Dos vueltas alrededor de la cancha. Sí. Dos vueltas. Ajá. ¡Cárcate! ¡Digan, pues! ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el reto? Hoja de limón se tiene que comer y dar dos vueltas. Una. ¿Cuál es el limón? Una vuelta. Ah, va. Y doce vueltas a la cancha. ¡Mira el reto! Ok. ¡Regresamos al siguiente video, Junior! ¡Salud!